Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy Javi Calpa y como ustedes saben aquí se habla de libros de terror, que es lo que vamos a hacer, como han visto en el título de este vídeo. Vamos a hacer un resumen un poco de todas estas lecturas que he podido realizar en estos últimos dos o tres meses, algún que otro libro que me ha parecido muy interesante. He tratado de mezclar las lecturas actuales, las novedades editoriales con algún que otro libro mucho más antiguo. Me ha dado por rebuscar y ponerme a mirar así como historias que tenía muy pendientes de hacía tiempo. Y en definitiva he hecho aquí una recuperación de unos 7 o 8 libros, no sé exactamente cuántos son los que he podido realizar, pero que son lecturas como mínimo interesantes para prestarle un poquito de atención y para descubrir ciertas obras que a lo mejor han pasado desapercibidas, aunque alguna que otra ya son más que conocidas. Así que vamos directamente a hacer este resumen de lectura. Bienvenidos a Gafas y Ojeras. ¡Comenzamos! La primera de las novelas de las que les quiero hablar en el vídeo de hoy es El Lugar Invisible, esta novela de Lola Yatas, que tiene una de las cubiertas más bonitas y más maravillosas, y encima de estas que tienen como regalo que cuando las tiendes poseverá un poquito, pues algún que otro detallito súper bonito en esta genial ilustración. Esta novela de Lola Yatas, pues es una de las primeras lecturas de las que les quiero hablar. Una novela que da ya para vídeo porque la verdad que tiene ciertos matices que al principio no tenía muy claro si me estaba gustando o no, no sabía exactamente para dónde quería ir, pero que al final me dejó un regusto bastante interesante y quizás soy de las personas que más disfrutó de esta historia, supongo que porque mis expectativas se fueron por los aires al ir descubriendo cosas con las que yo no contaba y sobre todo con lo que a mí personalmente, que soy un ingenuo o lo que sea, me sorprendió y me hizo pasar muy bien. Yo me esperaba una historia pues con esa cubierta, pues una señora que ahí que tiene ese ojito, una anciana decrépita, pues yo ya veía allí una bruja totalmente enfocada, y aunque la historia en cierto sentido puede ir en esas direcciones, es algo distinto lo que nos encontramos en esta novela de Lola Yatas. Para empezar nos encontramos con una enfermera con un pasado así bastante tormentoso con su madre, que a raíz de su fallecimiento pues le vienen ciertos recuerdos de esas vivencias que no fueron muy agradables con su madre y que mantienen ciertos ecos en su vida actual. Esta enfermera decide hacer un cambio drástico con su vida, acepta un empleo en una finca por ahí, de la mano de Dios, y en una de estas circunstancias pues tiene que irse acompañada de su sobrina, porque su prima está encerrada ahí en una institución y no le queda otro remedio que tener que aceptar el cuidado de esta sobrina y marcharse pues ellas dos a esta nueva aventura, a este cambio tan radical de la vida y a tirar para adelante con lo que sea. Estas son las cosas que a mí al principio pues sí me sacaron un poquito de la historia, puesto que no terminaba de conectar con lo que me estaban contando, me parecía algo como demasiado extraño, pero que sin embargo pues como estaba bien narrado y que estaba yo disfrutando un poquito con la historia, pues seguí para adelante. Y de hecho algunos de los acontecimientos que se va narrando en la novela pues me suenan a ya leídos en otros libros o visto en muchas películas y esta sensación como que yo ya esto me lo he leído. Sin embargo, estaba bien narrado, funcionaban los momentos que tenían que funcionar y ciertas pistas que te va dando la novela llegan momentos en los que hay algo que te da miedo o que te asusta o que te va causando esa intranquilidad que yo es la que estoy buscando en estos libros. De ahí que haciendo una novela de fácil digestión pues se pueda disfrutar a lo largo de toda su lectura. Ahora bien, estos paisajes tan conocidos poco a poco van adquiriendo una cierta profundidad y va metiendo ciertos elementos que hacen que la historia a mí por lo menos sí me resultara diferente a lo que yo esperaba y que eso hizo que yo personalmente disfrutara muchísimo de la historia, mucho más de lo que esperaba pues con esas primeras 50, 100 páginas en donde yo ya me estaba empezando a contaminar por la historia y que en definitiva la globalidad de lo que estaba leyendo se tildara más para lo positivo que para la impresión inicial que tenía que era un poquito más de indiferencia ante lo que estaba leyendo así que lo pasé muy bien, tenía algunas ideas bastante curiosas. Te presenta un pequeño ecosistema dentro de esta narración del pueblo donde te va a vivir esta pobre enfermera en donde en cierto modo y salvando pero la distancia de aquí a Lima tenía aire de lo que las cosas de los que te va contando y no estoy hablando de horror cósmico, no estoy hablando de nada por el estilo sino la sensación de que allí en ese pueblo pues la gente va toda la misma dirección y eso generalmente no suele ser bueno para nadie que venga por allí de forastero y esas cosas a mí me gustan y si encima pues le dan esos pequeños toques ya verán lo que implica las aulas, lo que se está cosiendo dentro de esa historia y cómo poco a poco evoluciona. Pues bueno, no es la novela perfecta pero a mí me lo hizo pasar bastante bien y por eso solo recomiendo que le echen un vistacito a este lugar invisible de Trolayatas porque la verdad que para ser el primer contacto que tengo con esta escritora me han dejado un regusto pues agradable. La siguiente de las obras que le quiero hablar está publicada por Dilatando Mentes es un libro de cuentos publicado por Elisla Roca y que tiene uno de los títulos más bonitos que no podemos encontrar. Los árboles han crecido porque yo los rego con mi sangre. Este libro es precioso, este es el tipo de lectura que a mí me encanta que me la hacen pasar genial, que directamente hace que necesite cualquier obra que haya escrito a este Elisla Roca porque no había leído nada de él y ya me ha seducido, me ha enamorado y yo quiero muchas, muchas más cosas de estas que seguramente para ti pues no es el estilo de lectura que te guste pero a mí sinceramente un autor que se dedica a reflexionar con tanta profundidad acerca de la enfermedad, de la muerte, del fin de la vida todo es todo un trauma, cada uno de los relatos tiene muchísima conexión con la muerte y lo habla de una manera muy poética y muy relacionada con la historia que te quiera contar. Entonces yo conforme más cuentos leía más me emocionaba ver ese tipo de narraciones ese enfoque tan emocional a lo que significa que tarde o temprano cada uno de nosotros va a llegar al fin de sus días y si encima todo eso lo englobas en una literatura con un componente fantástico y enfocada en el terror pues hace que juegue. Yo he disfrutado cada uno de los relatos que componen esta recopilación de Elisla Roca y además tengo por ahí guardado el libro anterior al cual no le presté ninguna atención y ya me dan muchísimas ganas de retomar ese tipo de lecturas y de disfrutar de la narración tan preciosa que hace este La Roca. Como siempre que he hablado de un libro de relatos hay algunos que serán mejores que otros habrá algunos con los que conectes más o con los que conectes menos pero es que yo lo único que les puedo decir a este libro es que se lean o el primero o el último de los relatos y que se dejen llevar por la propuesta. Si no conectan no es el libro que les va a gustar pero yo, ¿saben esa sensación de ay Dios mío que esto no me lo puedo contener, tengo que compartirlo? Cuando me leí el primero relato me quedé un poco digiriendo qué es lo que había leído y sobre la marcha cogí a mi pareja que estaba al lado y le dije mira tengo que leerte esto y lo volví a releer en voz alta con ella y joder que se me saltaron las lágrimas por la manera que estaba narrado lo que estaba contando y aunque no te deja del todo claro qué es lo que quiere decirte sí te transmite esa emoción acerca de lo que te quiere contar y bueno pues será que yo por suerte o por desgracia pues tengo mucho contacto con estos mundos del final de la vida y que soy bastante emocionado al respecto pero a mí me parecieron preciosos y además arriesgados les he dicho el primero de los relatos que es un auténtico prodigio una poesía hecha narración pero el último por ejemplo es un relato muchísimo más arriesgado donde se tratan temas que son complejos cosas que no estamos acostumbrados a leer pero lo hace con tanto tacto con tanto cariño por lo que está leyendo y con tanta cantidad de emotividad en esta historia que a mí me ha parecido increíblemente divertida si a esto le añadimos que en cada uno de los relatos se presenta un misterio algo así como ese toque sobrenatural que no tiene por qué ser algo fantasmagórico o así como sorprendente pero sí que es inquietante esa sensación creo que es la palabra que lo podría definir esa inquietud en lo que estás leyendo pues hace que esta recuperación de 10 relatos creo que sea me haya parecido de lo mejorcito que he leído en mucho tiempo y se la recomiendo la verdad la recomiendo de corazón porque claro que son recomendaciones complicadas porque son cosas que a mí me tocan la patatita y a lo mejor a ustedes no pero yo como recopilatorio de relatos quiero de estos 10 más me ha encantado me ha parecido maravilloso este descubrimiento a este autor denle una oportunidad porque la verdad que a mí me ha gustado muchísimo vamos ahora con la siguiente recomendación la canción de Callie de Dan Simons es un libro así como creo que es el debut de Dan Simons como escritor con lo bueno y lo malo que eso supone con la frescura con las ganas de narrarnos una cosa distinta y por lo que he estado leyendo es un libro en cierto modo polémico porque la canción de Callie aquí si no lo saben pues Callie es una de estos dioses hindúes de los que mejor no cruzarte delante de ellos porque tenemos mala leche si han visto el montaje que he podido realizar al respecto pues se van a hablar de cortar cabezas y comer y de ver sangre y este tipo de cositas pues aquí lo que nos encontramos en esta canción de Callie pues es ese viaje a Calcuta del protagonista de nuestra historia un viaje a Calcuta con su mujer y con su hijo que tú que tengas dudas de frente sabes perfectamente que no va a salir del todo como nuestro protagonista espera y de hecho no es que sea un spoiler pero la primera hoja del libro que te vas leyendo pues ves como el tío despotrica horrores acerca de la experiencia que va a vivir en este caso en la India en Calcuta y en toda la experiencia vital que va a sentir este hombre en un viaje que será de todo menos placentero es un libro publicado en los años 70 y probablemente si esto se publicase en el día de hoy pues habrían hordas de detractores diciendo que este libro tiene su componente racista por como representa a todo el colectivo de habitantes de Calcuta la verdad que quizás lo que más se puede destacar de este libro es esa representación de la sociedad representación de la sociedad y de la sociedad es un libro que parece que te corta con las páginas porque tú mires a donde mires vas a ver que allí lo que está viviendo es un derroche de atmósfera maravillosa las atmósferas terroríficas no tienen por qué estar representadas siempre con la oscuridad con la luna llena con las nieblas y demás aquí es todo lo contrario aquí yo creo que el calor es pegajoso y el comportamiento de todas esas personas en Calcuta en este momento de la sociedad donde las ratas campan a sus anchas y donde la gente pues se asina un poquito pues como verdaderamente puedan pues está tan bien representado que el libro te genera esa angustia de que no tendrías que estar allí y a eso pues le añadimos pues ese misterio que engloba a lo que está buscando nuestro personaje que está ahí yendo en búsqueda de un manuscrito de un libro de poemas de un autor que en principio se creía fallecido pero que sin embargo ha regresado de entre los muertos de donde sea con una nueva obra pero que su narración es totalmente diferente muy macabra muy chunga diciendo a este tío se le ha cruzado un poquito la cabeza pero ahora está publicando unas cosas pues mucho más desagradables pues tú vas viendo perfectamente que no te metas donde nadie te llama que esto va a salir mal y que si a eso le sumamos la primera página pues sabes para dónde van los tiros ¿eso hace que no se disfrute? pues no yo lo he disfrutado muchísimo me lo ha pasado bastante bien si es cierto que es un libro de los 70 que es otro tipo de manera de narrar que hoy en día esto está superado y quizás pueda incomodar en ciertos aspectos a los lectores habituales y que estén más por la labor de leer cosas que se tienen que escribir y no las que se escriben pero como te metas en la historia te va a presentar dos, tres episodios que bastante desagradables de leer que tiene que ver mucho con estos rituales que tengan que de estos adoradores a la diosa Kali y a todas ese tipo de de manera de tratar la muerte y que la verdad que me parece como como novela de debut de Dan Simon me parece algo bastante interesante con momentos tal pero que tampoco te sorprende no va a ser algo que te cambie la vida más que la sensación de joder este hombre escribe bien y eso que era su primera novela así que curioso curioso esta canción de Kali y pues para echarle un ratito porque se lee rápido y la novela está bastante bien la siguiente de las obras de las que le quiero hablar es esta Elos Ancantilados de Santiago Simeno otro libro de relatos otro libro de relatos publicado por Dilatando Mentes de Santiago Simeno otra recopilación de relatos que disfrutarán aquellos que quieran entrar en el juego de Simeno el mismo juego que encontramos en Lancolía o en el genial Umbría un tipo de narraciones que no están hechas para todo el mundo puesto que no no te narran nada concreto pero si te insinúan un montón de conceptos que poco a poco te van generando mucho mal rollo y que a mí personalmente me encanta me encanta leer este tipo de historias en especial en este libro en concreto sin que sea su mejor recopilación de relatos de hecho tengo ciertas reticencias con el último relato que es casi una novela corta que hay en este libro que la verdad que me dejó un poco en shock porque me había gustado mucho el libro pero el último relato es como poco pues vale preferiría que me hubiese puesto cuatro relatos pequeños más que ese largo ahora hablaré en un hotel si es cierto que dentro de este libro existen al menos dos de los mejores relatos que yo he podido leer de Ximeno y del que ya solamente por eso creo que merecen la pena muchísimo descubrir pues este en los acantilados ¿cómo decir hacia dónde va este hombre con sus historias? en la primera de ellas se llama Engranajes familiares y fue esa apertura por la puerta grande a lo loco a decir ¡ostra! no digo tacos ¡ole! ¡ole! ¡qué pedazo de historia! el terror el terror puro ¿sí? eso es muy subjetivo cada cual tendrá su manera de enfocar el terror a mí a mí me hizo me apretujó por dentro y me dijo ¡uf! esta historia es maravillosamente terrorífica y no será para todo el mundo puesto que al final no te va a describir una serie de hechos que tú vas viendo como aparezca de repente ese fantasma que te va ahí asustando poco a poco con el ruido de las cadenas no no sé si han leído El hombre de arena de Eta Hoffman ¿qué es lo que da miedo en esa historia? da miedo la sensación de que lo que tiene delante no es algo natural pues aquí en esta novela en los engranajes familiares nos vamos a encontrar algo parecido excelentemente narrado dejándote a ti como lector que seas la persona que poco a poco construya cerrado en la cabeza y la presencia de un personaje aquí en este caso se llama el doctor de alma ese personaje que en todo momento te insinúa que es un un más doctor de estos un doctor que está como una chota pero que hace cosas que cruzan cierta línea pues hace que cuando la línea está cruzada empiece a desarrollarse una historia que a mí me puso los pelicos de punta y hace que ya solamente por ese relato este en los acantilados me merezca mucho la pena pero claro ya para mí ya ese relato pues imagínate me lo he flipado al leerlo pero justo en medio hay un relato que se llama Exótica exactamente el título es Exótica es un relato de apenas dos páginas tres como mucho en donde nos narra una cosa muy sencillita muy directa al corazón muy a la interpretación de quien lo lee pero es que me parece una de las cosas más bellas que he podido leer en mucho tiempo y que y que saben eso cuando lees que de repente te vas a Twitter lo que acabo de leer ahora me ha dejado descompuesto sin que sea una historia de terror me parece una de las delitos más bonitos que ha escrito Eximeno hasta ese momento y ya entre uno y el otro pues ya sé que esta recopilación se las tengo que recomendar sí o sí porque me ha gustado mucho después ya les digo hay algunos relatos que me parecen un poquito flojos y en especial ese desenlace con esa historia digamos que es la más visual de todas la que se aleja más de ese mundo que tiene en la cabeza Eximeno no representa algo pues bastante más evidente extraño ahí es un relato más extenso donde se desarrolla poco a poco lo que nos está ocurriendo con unos conceptos que yo creo que ustedes lo descubran se llama Lúdico y nos van a presentar pues algo que tiene que ver con los juegos ahí lo vamos a dejar porque yo creo que lo mejor es que no sepan absolutamente nada de esa narración ese relato por ejemplo a mí pues me dejó más indiferente me ha parecido entretenido les puedo entender que tenga su cierto componente de macabro pero no llega a conectar conmigo pero sin embargo tanto ese relato que abre como el que estoy contando con Exótica me parece algo increíblemente precioso y se lo recomiendo mucho después en medio pues relatos para todos los gustos hay cosas de brujas hay cosas de vampiros hay un poquito un poquito de todo de Eximeno pero siempre dentro de ese mundo en el que es más importante sugerir y que seas tú como lector el que vayas descubriendo esas historias y que te la crees en la cabeza más que el mostrarte pues a Tuttiplén lo que está pasando con lo cual es Eximeno Eximeno hay que quererle y hay que disfrutarle con lo cual se lo recomiendo muchísimo y si no lo han leído o no conocen nada de él creo que es más accesible que los libros anteriores con lo cual perfecto para descubrir a este genial autor español Daria Pietrac la música del pantano la primera publicación que ha hecho ella con oscura de esto podríamos hacer un vídeo largo extenso para ver qué es lo que nos ha hecho nuestra Daría nuestra Daría del Morador nuestra Daría de Inanición esa joyita que tenemos aquí en España esta autora polaca pero que es en español que es un solazo que es maravillosa y que nos presenta aquí y nos desconcierta puesto que esta narrativa no tiene nada que ver o sí es absolutamente igual al resto de sus historias pero que el enfoque es totalmente diferente aquí podríamos decir que nos acerca más a una novela juvenil con un desarrollo más de fantasía nos alejamos un poquito del terror y nos adentra pues en eso del folclore de esas criaturas de en este caso de un pantano que habitan y que tienen cierto componente pues allí fantástico que lo vamos a descubrir poco a poco pero que sin embargo cuanto más bien son las obras más pienso que es una evolución natural de todas las novelas que nos había escrito Daría hasta ahora el mismo estilo ese ir descubriendo poco a poco lo que había ocurrido en el pasado y que te va planteando ciertos ganchitos para que sigas adelante hasta que al final se revele todo el secreto y que todo te explota en tu grado sin que te hayas apenas dado cuenta ¿qué pasa? que estamos esperando encontrar una continuación a las otras obras y aquí no tiene esa efectividad no es un libro que vaya directo al grano para presentarte en unas situaciones para aterrarte pero lo que tanto en Inanición como en El Morador era un terror inmediato aquí a mí personalmente me parece que es un terror que se desenvuelve una vez que cierras el libro y empiezas a reflexionar acerca de qué es lo que te está planteando por eso digo que no está tan alejada de las otras obras aunque sí que te va a causar ese desconcierto de decir ostras esto no es lo que yo esperaba encontrarme teniendo en claro eso teniendo en claro que no nos vamos a encontrar la misma obra verán que lo que nos presenta Daría en este libro es exactamente lo mismo pero de otra manera es como si hubiese decidido explorar otros terrenos para contarnos más o menos la misma historia y realmente por eso me ha dejado un regusto muy 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 pero que muy positivo y me ha sorprendido y encima digo ole qué valiente eres de no contarnos lo mismo aunque sí bueno al final cuenta lo mismo pero nos lo cuenta de una manera totalmente diferente que yo creo que que tiene todo todo el cariño del mundo esta esta historia que realmente sorprende también está publicada por oscura por cierto el que les digo pues que en este libro lo que nos vamos a encontrar es a un chico que encuentra una guía de viajes donde se describe prácticamente pues el viaje de que todo el mundo puede soñar habla mucho de ese amor por los libros de cómo los libros nos pueden llevar a lugares desconocidos y allí poder disfrutar unas vidas que creemos que merecemos y que seguramente están ocultas en esos libros ese libro habla mucho de eso y este buen hombre pues suelta a todos los bárbaros y se va a descubrir ese viaje esos lugares que lo tiene tan interiorizado después de haber leído tantas de esas historias y quiere sentirlo Orlando quiere estar allí quiere disfrutar de todas las experiencias de quien escribió ese libro y que realmente pues nos encierra una historia muchísimo más oscura y compleja una vez que se vaya depelando que es lo que digo la narrativa de Daría poco a poco en cada episodio pues te da dando más pistas de exactamente lo que nos está lo que está ocurriendo en esa novela y por qué tiene ese componente tan oscuro mucho más no hay que adentrarse en esa historia simplemente que es dejarse llevar confiar confiar en la narrativa de la autora y descubrir otra faceta de ella absolutamente admirable y arriesgada yo creo sinceramente que si somos capaces de entrar a descubrir esta música del pantano olvidándonos de todo lo que había escrito ella de hecho si esta hubiese sido su primera novela hubiéramos estado todos aplaudiendo con la oreja porque tiene muy mala leche esta historia pero bueno yo creo que como curiosidad pues es bastante interesante y háganme caso reflexionen cuando termine sácanse de los conceptos que nos está contando de la historia en sí y miren la manera de narrar que tiene que yo creo que repite otra vez la fórmula y nos deja pues reflexiones de estas muy chungas porque la vida es más chunga de lo que pensamos y daría sabe plasmarla como nadie pues la siguiente de las obras es de esas novelas que se presentan solas que cualquiera que tenga más o menos mi edad yo estoy cerca de los 50 aquí donde me ven cualquiera que tenga más o menos nuestra edad pues ha oído hablar de quién puede matar a un niño esa película de terror una de las cumbres del terror en España de una novela una película de Francisco Ibañez Herrador Giocho Ibañez Herrador que está basada en este libro en el juego de los niños de Juan José Planz Juan José Planz es Dios o es una de esas personas que ha acercado el terror a cualquiera de nosotros de todo lo que hemos disfrutado hoy en día este propio canal de gafas y ojeras pues quizás ya estoy siendo bastante bestia pero no no dejé de razón yo he disfrutado muchísimo de la estrella de terror gracias a personajes como Checho Ibañez Herrador y gracias a esas narraciones que Juan José Planz hacía por las noches en Radio Nacional de España que se dedicaba pues a traernos cualquiera de las historias que podemos encontrar en los vals de Mar Gótica pues él las recreaba las teatralizaba y las podíamos escuchar por la noche y disfrutar muchísimo de las historias del terror y todo el mundo y todo el mundo sabe que este juego de los niños es una de sus novelas más célebres y es brutal cierto que esto encontrar un ejemplar de estos libros no va a ser nada sencillo yo creo que hay que buscar rebuscar mucho en librería de segunda mano un poquito de ratón de biblioteca encontrarla pero es toda una joya y me gusta muchísimo porque a pesar del paso de los años que esto puede tener perfectamente 40, 50 años a sus espaldas la novela sigue funcionando y nos va a narrar simplemente un viaje de unas personas a una isla en donde por lo que pasa nos encontramos que los adultos no aparecen por allí aunque si vemos restos de adultos que van apareciendo alrededor de la isla y que bueno poco a poco te vas a dar cuenta que este juego de los niños pues cualquiera que hayas leído un poquito acerca de esta novela pues vamos a encontrar que esos niños no son todo lo que te pueda parecer que tiene de bueno que la manera que tiene de narrarla si te mete esa inquietud ese terror poco a poco se va desarrollando esa sensación de que lo que te puede parecer algo bastante peculiar o increíble eso de que unos niños de repente se hagan con el poder de una manera bastante animal e inhumana que estos chiquillos pues están todos como unas aires si lo va narrando de una manera que te atemoriza te da la sensación de que no deberías estar allí y que deberías escapar cuanto antes porque todo lo que está pasando no es algo que te vaya a alegrar el día precisamente podemos encontrar un ejemplo muy similar en los chicos del maíz de Stephen King pero lo que la narración de King sí me resultaba un poquito pues mezclada y digamos sobre explicada acerca de del mal que acechaba esos niños en aquellos campos de maíz aquí tiene una genialidad Juan José Planillas que te lo deja un poco a la interpretación del lector para ello aprovecha la presentación inicial con este premio Nobel con este científico con el que empieza a reflexionar acerca de los ecosistemas y lo que pasa con la vida que al principio te da la sensación de que no va a ningún lado pero que al final pues ya está rodondeando la novela diciéndote señores esto es lo que quería plantearlos y es una auténtica pasada terror terror del bueno terror de los años 70 muy bien narrado funciona a la perfección pese al paso de los años y que es una auténtica recomendación está claro que es lo mismo lo que nos contaban hace un montón de años que lo que nos cuentan ahora pues está un poquito pues ese comportamiento más naif pero la verdad que me ha gustado mucho me ha encantado me ha parecido un pedazo de librazo este juego de los niños de Juan José Planillas de la siguiente obra que les quiero hablar es La aspirar y la sombra de Rafael Jaravicente este libro este le va a resultar mucho más complicado encontrar a todos aquellos seguidores que son pues de la península o a lo mejor que me estén viendo este vídeo desde lejos de España puesto que esto es de un autor canario a la que conocí en la feria del manga bueno la feria del manga pues fue por allá por noviembre del año pasado y yo que estaba por allí disfrutando de mis cositas y demás pues me encontré con este autor y directamente pues me lo prestó me dijo échale un vistacito al libro a la que te parece y yo le había hecho el caso justo puesto que claro con la cantidad de lecturas que tenía yo por ahí acumuladas pues no le había prestado demasiada atención y la verdad que ya tenía la sensación de joven si se ha dignado a prestarme este libro quiero echarle un vistacito quiero darle mi opinión y quiero a ver qué es lo que descubrimos en esta hora de las piras y las sombras y que quieren que les diga yo me empecé a leer este libro pues sin las expectativas por lo típico justo vamos a descubrir a un nuevo autor pero siempre mirando así de reojo a la cantidad de libros que tenía pendientes hasta que leo el primero de los capítulos y digo hostia pues esto está guay esto me ha gustado lo que he leído aquí en principio son tres historias cortas pero que esas historias tienen unos nexos en común que se repiten y que hace que en el final no estemos hablando de tres relatos sino de una obra mucho más compleja donde hay un personaje que sería pues este es el de la portada que se repite y que interactúa en varios momentos de la historia por con nuestros protagonistas y no solo eso quizás me voy a venir muy arriba pero es que este libro me ha gustado un montón lo que estamos encontrando en que en cada una de esas historias se hace un homenaje profundo a los libros y lo hace centrándose la primera de las historias pues en Alicia en el país de las merdillas de Carol la segunda de las historias nos empieza a seducir con la historia de Moby Dick porque no narra un regreso a esas leyendas canarias tan bonitas como la de San Borondón con la presencia de sirenas y también con la presencia de brujas porque aquí en Canarias hay muchas brujas y en la tercera de las historias pues nos metemos de lleno también en el principito y de algunos conceptos que van a darle pues una capa un barniz a cada una de estas narraciones que hacen que veas que ese autor este escritor pues es tan amante de los libros como puede serlo tú y sabe transmitir esa emoción a través de unas narraciones que no tienen nada que ver con cada una de estos libros pero que sin embargo te matizan te orientan te complementan lo que estás leyendo haciendo que tres historias absolutamente diferentes una de las otras con este personaje en común que aparece en cada una de ellas pues que sean muy adictivas y que te lo hagan pasar realmente bien si encima vemos la dificultad que tiene de mezclar géneros de mezclar pues por ejemplo la primera de las novelas es más un thriller la segunda es una novela de aventuras y en la tercera tiene que ver mucho con los nazis y con todo con todo el exterminio y con todo eso yo les digo que son tres historias que la única cosa que tienen en común es este personaje pero que en conjunto tienen sentido y eso hizo que cuando terminé de leer esta novela me parecía que tenía realmente entre mis manos una joya que no me esperaba y que me hizo sobre la marcha contactar de nuevo con el autor para decirle oye este libro tiene que conocerlo a más gente no sé por qué había pasado desapercibido porque yo hasta ahora no lo había visto en ninguna de las ferias aquí de Canarias pero que realmente ahora no me canso de recomendarlo porque es una historia fascinante la verdad creo que él se dedicaba un poco a escribir en su ratos libres y demás y que no se dedica en exclusiva a publicar libros pero desde que lo vea voy a decir quiero más quiero más de estas cosas porque este La final de la sombra me ha parecido una novela interesantísima y además que me lo ha hecho pasar muy bien y del último de los libros que le quiero hablar va a ser este de La Casa del Callejón de David Mitchell yo pensaba que iba a hablarle de El Evangelio del Mal porque es un libro que estoy leyendo actualmente un libro bastante contundente de unas 600 páginas aproximadas de letra ahí pequeñita y que tengo toda la sensación de que va a ser esas reseñas especiales donde me voy a dedicar a extenderme a hablar de ese libro porque la verdad que me está pareciendo el auténtico mal hecho libro y el paraíso de diversión un parque de atracciones para cualquiera de nosotros que disfruta pues de eso del mal del infierno de las posesiones de todas estas cositas que tanto en Cano nos gustan ya hablaremos de El Evangelio del Mal con tranquilidad vamos a terminar hablando de otra gran sorpresa que ya habían bastantes personas de las que me gustan mucho sus recomendaciones me lo había recomendado en especial Vanessa de librar un podcast tienen que escuchar ese podcast porque también hace una reseña maravillosa de esta casa del callejón de David Mitchell David Mitchell el autor del Atlas de las Nubes este autor bastante conocido y reputado tiene una incursión aquí en este libro en los mundos del terror y la verdad que yo que no había leído nada de este autor pues me lo ha hecho pasar francamente bien con esta historia una historia engañosa que te quiere jugar contigo que te presenta te requiere muchísima atención para que poco a poco vayas descubriendo cuál es la trampa el truco lo que nos quiere presentar y que creo que son de esos libros que cuanto menos detalles sepas mucho mejor tan solo quiero decirles que esto es una historia de casas encantadas con todos los matices del mundo que se te puedan ocurrir pero es una historia de casas encantadas y lo grandioso de esta novela es la manera que tienen de enfocarla de presentar los acontecimientos que van ocurriendo de sortarnos delante de nosotros todas aquellas cosas que conocemos que nos gustan que esas apariciones esos ruidos esos zurros estas cosas que tanto nos gustan pero que aquí Mitchell pues lo plantea de una manera tan diferente tan original y tan aterradora en más de una ocasión que sería una putada que yo le desvelara el contenido de lo que nos vamos a encontrar en este libro láncense disfrútenlo y déjense llevar por esa propuesta que ya les digo al principio parece un poco confusa porque lo que nos narra al principio el primero de los capítulos nos va planteando una situación en la que nos gusta y de repente se olvida de ella y va en otro momento en el tiempo aquí hay muchos saltos temporales que vas viviendo poco a poco en otro momento del tiempo después te plantea otra historia totalmente diferente pero que poco a poco y conforme vas leyendo vas viendo las conexiones esos pequeños detalles que hacen que a la segunda historia pues empieces a unir un punto con el otro y a construir en tu cabeza lo que realmente está ocurriendo no quiero dar más datos realmente porque creo que lo divertido lo fantástico de esta novela es ir descubriendo poco a poco ese desarrollo y que al final pues todo cuadra y ya es cuando empiezas tú a decir pues si realmente te gustó o no esta novela tiene cosas malas sí no llegó a convertirse en una novela maravillosa puesto que esos pequeños trucos que hacen que la novela sea muy 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 maravillosa al final ya te los anticipas ya empiezas a esperarlo y digamos que eso le resta un poquito de frescura a la historia pero sin embargo está muy guay porque te lo va pasando te dice es un libro que no es especialmente largo son unas doscientas y pico páginas pero que esas doscientas y pico páginas pasan muy rápido y cuando ya ves todo el desenlace pues ya decides si te ha gustado o no tiene cosas buenas tiene cosas malas a mí me ha encantado me parece una fantasía este libro que ha escrito David Nitschel un acercamiento totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a las casas encantadas y creo que ya solo por eso de todos los libros que he leído este mes probablemente este ha sido el que más me ha gustado precisamente porque me ha me ha partido sabiendo que la historia es algo totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado me parece fantástico está publicado por literatura Random House y creo que ya solamente el nombre de Mitchell pues ya es una garantía de que la novela que nos encontramos es algo bastante interesante les sugiero que les echen un vistacito porque la verdad que no he visto que haya hablado mucha gente pero sí que las personas que han hablado de ella pues son de tinas totalmente de confianza le había recomendado también mucho Asun de Sensibux y las personas así que habitualmente me fío muchísimo de sus opiniones ha hablado muy bien de este de Casa del Callejón y sí tienen toda la razón es un libro fantástico y les digo no sepan nada cuanto menos sepan de la historia mucho mejor para disfrutar de esta Casa del Callejón fantástico y ya está me alegro mucho de verlos de nuevo tendría muchas ganas de comentar todas estas historias que me da rabia cuando se me van acumulando por ahí las tengo ahí acumuladitas y digo ya desde que pueda pues voy a hacerles un resumen de todos estos libros que a mí me han gustado me han parecido como mínimo entretenidos para echarle un vistacito algunos mejores que otros pero creo que ninguno de ellos baja de las 13 estrellas y la verdad que hay algunos como este último que sí me parece un libro bastante poderoso no sé si tardarán en lo mejor del año o no en este caso creo que el libro de Erick La Roca como relato me parece una auténtica maravilla este Dennis Mitchell está súper súper guay pero bueno está empezando el año ojalá todo el año sea descubrir historias como estas que me hayan parecido tan fantásticas y si uno de ustedes pues la ha podido leer pues les invito en los comentarios intentando no destrozar demasiado la historia que la comentemos que hablemos que miran qué les ha parecido a ustedes que hagamos comunidad que para eso están los comentarios para intentar hablar entre nosotros y descubrir por si les ha gustado o no les ha gustado este tipo de libros ya saben dónde se encontramos en estos capas y ojeras si les gusta el contenido que hago pues lo comparten si les apetece si no les apetece pues no lo comparten denle a me gusta todas estas cositas que siempre decimos nosotros los que creamos contenido pues siempre hace que tengamos un poquito más de visibilidad y que el ego de uno pues aumenta cuando ven que a la gente le gustan las cosas que está haciendo si no les gusta no lo hagan no tiene ningún tipo de sentido o incluso pueden ponerme a parir en los comentarios bienvenido sea cualquier cosa que ustedes consideren correcta pero bueno hacemos esto porque nos gustan los libros nos gusta hablar de ellos nos gusta compartir las lecturas muchas historias de estas sobre la marcha yo las comparto con la gente que tengo cerca porque me parecen que son fascinantes y si me gusta compartirlo con mis amigos porque no con cada uno de ustedes esto es gafas y ojeras aquí hablamos de libre terror y como siempre esos tres están bienvenidos a compartir conmigo estas lecturas así que nos veremos en el siguiente de los vídeos chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!